Ya, ¿cómo va? Me pregunto si me has podido olvidar Yo te pienso, yo te extraño, yo te busco y no te puedo encontrar Ya, ¿qué más da? Si con otro me han dicho que estás Si mis labios te besaban, ahora ya no te pueden besar Mi corazón, mi corazón solo necesita otra ocasión Para estar contigo en esta habitación y amanecer juntos con el sol Mi corazón, mi corazón solo necesita otra ocasión Para estar contigo en la habitación y amanecer juntos con el sol Y ahora que tú te fuiste, que mi vida destruiste Ya todas las noches son tristes, pensando en que me quisiste Yo te quiero robar, te quiero probar Primita tú dame y una noche más Que te echo de menos, sin ti ya no puedo Me falta hasta el aire, no sé respirar Dime dónde estás, que salgo a buscarte Recojo a Chaveas y voy pa' tu barca A ver si te veo con tus primas en las que querían de mi lado separarte No dejo de amarte, pensarte, soñarte, buscarte, llamarte pa' ver si te veo Y besarte, abrazarte, sentirte solo conmigo y en segundos en un mundo aparte Recuerdo que no era posible esa idea de poder separarnos Y ahora que ya no te tengo, te echo de menos y siento que te extraño Y ahora que ya no te tengo, te echo de menos y siento que te extraño Solo dime si tú aún me quieres Si te pones celosa por verme como eres Si extrañas esos besos en los atardeceres Si extrañas esas noches llenas de placeres Estás tan lejos pero me siento tan cerca Quiero mojar tus labios con una aguita fresca Y olvidar por un día que nos dejamos y besarte Que separe el tiempo pa' los dos Mi corazón, mi corazón solo necesita otra ocasión Para estar contigo y en esa habitación Y amanecer juntitos los dos Ay, mi corazón, mi corazón solo necesita otra ocasión Para estar contigo y en esa habitación Y amanecer juntitos los dos A que te toco le juro la casta Si te pones pesado llamo a los rastas Si saco los hierros me pongo en modo canasta Con los míos me basta Yo tengo los euros, los chavos la pasta La que nunca se gasta Que conduzca Josué y pinche gigansta Record, me acuerdo de tu carita cuando yo te tapaba los huecos Contigo siempre era un caballero pero en la cama no había respeto Perdona si a veces me pongo indiscreto Pero te extraño Baby sin ti es un reto, te lo prometo Mi corazón, mi corazón solo necesita otra ocasión Para estar contigo y en esa habitación Y amanecer juntitos los dos Mi corazón, mi corazón solo necesita otra ocasión Para estar contigo y en esa habitación Y amanecer junto con el sol